Foto, unsplash y expertos en nutrición coinciden en que el desayuno es la comida más importante del día, pues son los primeros alimentos del día los que nos brindan la energía necesaria para tener energía durante el día. 5. Aunque se nos ha repetido un millón de veces que nunca deberíamos brincarnos el desayuno, tampoco es correcto comer lo primero que esté al alcance, pues de hecho, muchos de los desayunos que creemos saludables, en realidad, son la razón de que no podamos bajar de peso aunque estemos a dieta. 6. Foto, unsplash cereals y, el superalimento que nos promete tantos beneficios no siempre es la mejor opción para poder bajar de peso. 7. La mayoría de los cereales tienen grandes cantidades de azúcar y están elaborados a base de carbohidratos pesados por lo que consumirlos en exceso a primera hora del día no es lo más recomendable. 8. Galletas al igual que los cereales, las galletas tienen alto contenido de carbohidratos e incluso si se trata de una galleta de avena, lo mejor para perder peso es no comer este tipo de alimentos a primera hora. 9. Claro que las galletas de caja, con chocolate y otros elementos dulces son lo último que deberías incluir en tu desayuno, pues el exceso de azúcar se convierte en grasa rápidamente. 10. Las galletas a base de carbohidratos ligeros y sin azúcar quedan mejor como SNAC casa media mañana o media tarde, leer más como preparar agua de avena para bajar hasta 10 kilos batidos de frutas todas sabemos que un licuado es una opción de desayuno fácil y rápido, pero no precisamente es el más saludable. 10. La mayoría de los licuados están hechos a base de fruta, leche entera, azúcar y otros ingredientes no saludables como el helado. 10. Así que ten en cuenta que aunque parezca un alimento ligero en realidad es un desayuno con calorías líquidas muy altas, no por esto quiere decir que debas eliminarlo al 100% de tu dieta pero si quieres bajar de peso es mejor hacer algunas modificaciones, por ejemplo sustituir la leche por agua o leche de almendra y elegir frutas con poca azúcar por ejemplo fresas o arándanos frescos. 11. G. R. A. N. O. L. A. Con yogurt creemos que la granola es buen desayuno porque está compuesta de cereales y frutos pero lo cierto es que también contiene azúcar en exceso. El yogurt natural y sin azúcar es bueno pero no aporta tanta energía como otros alimentos por ejemplo como el huevo o el pescado, que son alimentos ricos en proteína y que aportan más valor de nutrición. 11. Café. Las dietas express recomiendan tomar una taza de café sin azúcar por la mañana y a veces creemos que cualquier tipo de café nos servirá igual, por lo que optamos por desayunar café frío o frapeado, capuchinos o hasta la simple taza de café negro con azúcar o sustituto. 12. En realidad, el café solo debe ser una entrada o un SNACK, ya que por sí solo no aporta un valor nutrimental y calórico saludable. 13. Además, si se le agrega azúcar solo contribuye al aumento de peso y no a disminuirlo. Leer más, método japonés para perder peso sin dieta ni ejercicio hot cakes lo sé, todas amamos los hot cakes y aunque parezca el desayuno perfecto lo cierto es que es una de las razones por las que estás aumentando de peso en lugar de perderlo. 14. Aún en su versión integral no son tan buena opción, pues además incluyen mantequilla, huevos y hasta tocino. 15. Lo más recomendable es empezar con un desayuno fuerte pero equilibrado, es decir, no comer poco, por ejemplo una galleta y nada más porque el metabolismo se vuelve lento. 16. Opta por comer alimentos frescos y bajos en azúcar, si puedes añadir una proteína mucho mejor y si no puedes dejar los carbohidratos de lado entonces elige los más ligeros. 17. Por ejemplo, es preferible comer un tazón de avena que uno de cereal, incluso si es integral. 18. Dietas perder peso rápidamente Desayunos que engordan desayunos saludables 18.DPO1 аньoncillos Literal 21.DPO3 22.DPO3 23.ienstana 24.ppO3 21.DPO3 23.DPO3 害 cioè Kia 24.DPO3 ¡Gracias!